Muy buena gente, que tal, como estáis, estamos aquí de nuevo en World of Warcraft, estamos en el Iron Man Challenge Hecho en primera persona, que no lo he visto en ningún canal Y bueno, en el episodio anterior llegamos ya al aserradero Y estamos jugando la Alianza en el servidor de Doommore, si lo queréis saber Y bueno, por cierto, se me ha ocurrido una regla, bueno una regla no escrita, que realmente es obvia Que básicamente, no puedo, o sea, si muero a manos de jugadores, no me cuenta Porque nunca he llevado un brujo a este nivel de dificultad Y no creo que sea bueno ponerme más a una dificultad de la que estoy teniendo O sea, ya bastante, que lo juego en primera persona el maldito jueguecito Vale, que ya es muchísimo Y bueno Vale, tenemos ahí Sé que me vas a atacar, así que te ataco yo antes Vale Estoy grabando esto justamente antes de empezar el directo de las 8 de la mañana, vale Como ya sabéis, todos los que me seguís, estamos haciendo directos en Twitch todos los días A las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana Si os queréis pasar, el canal lo dejaré abajo en la descripción del vídeo, vale Puede ser que estemos jugando al Albion, puede ser que estemos jugando a cualquier juego El juego en que esté, si vamos a una cifra que tenga yo de tope de Goals, lo sortearé, vale Si es el juego, pues sortearé lo que viene siendo un mes de juego Si es el Albion, pues el propio juego Si el Albion ya ha salido, pues un mes de Premium Si es, por ejemplo, el Outlast, pues sortearé el propio Outlast Lo que sea, vale Así que me podéis seguir ahí también perfectamente Y por cierto, también en la descripción os dejaré el link a mi comunidad De Discord y de Twitch, vale Que es la misma, pero si no os gusta Discord, pues lo tenéis en Twitch La Twitch App, que lo llaman Y bueno, espero que os unáis muchos y que tengamos ahí una buena referencia Y bueno, vamos a ver Se me va a morir ya el... El miledecita sexto y no sé cómo curarle Uff, vale, vale, vale Aquí va a haber... Aquí va a haber que pensar un poquito Por lo que estoy viendo No, no, porque si ataco, si tengo un buen rango Realmente no tengo por qué pensar tanto como yo creía Vale, ¿cuántos muros de estos son? Son muchos, por lo que veo Vale Bueno, pues realmente son sencillitos Tengo que reunir ocho de estas No me hace mucha gracia ¿Por qué? Pues porque Si le uno a tantas Si empiezo... Es posible que si estoy mucho tiempo aquí me maten O sea, voy a estar Sobre todo en los alrededores No voy a dirigirme a las cosas de cerca Me niego Vale Bueno Vamos a darle aquí Sí, porque si me dirijo a las zonas cercanas Sé lo que puede pasar Y no quiero que me pasen ese tipo de cosas Vale ¿Se ha muerto este? Sí Uff Este murloc... Estos murlocs ya pegan, ¿eh? Hay que tener cuidadito ya con estos murlocs Vale Esto así Y así Eh... ¿Podré? Sin llamar mucho la atención No creo Vale Vamos a tener que ir matándolos Poco a poquito Pero vamos a tener que ir matándolos Para ir también recogiendo la madera Que nos interesa recogerla Vale Muy bien Ya lo tenemos Eh... Aquí tenemos otro murloc Que... No sé si es porque... Creo que es porque no... Eh... Vale No he podido conseguir las cosas que me ponían aquí De acuerdo Aquí tenemos Tres pilones de madera Que vamos a ir a coger Ahora mismito De acuerdo Dentro de nada Vamos a tener que ya Que ir ya pensando En... En ver lo del maná, ¿eh? Uff Bueno, por lo menos no hay lobos Vale Eh... Lo de la madera Creo que... Ya va a estar a puntito Así que nada más Que nos quedaría Entregar la misión Allí Y aparte Eh... Hacer lo de los murlocs Vale No me han visto Pero voy a alejarme un poquito Por si las moscas Aquí hay un lobo Cosa que si nos hubiésemos atacado Directamente allí Eh... Nos hubiese atacado Y hubiésemos muerto Deja que hay que mirarse muchísimo Dónde está cada bicho En este reto Joder, es que es pura tensión este reto Me encanta Nunca había jugado el WoW de esta manera En serio Lo recomiendo Jugarlo así Aprendes mucho más Sobre el personaje Sobre cómo llevar un personaje Sobre qué hacer para... Para tales cosas Y sobre todo Si lo juegas en media persona Aprendes a liarte un poquillo Con el juego Pero bueno También vas a aprender a esquivar Me imagino Se aprenderá uno a moverse un poquillo más Por el mapa Y todo esto Vale Por aquí Parece... Eh... 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 No nos vamos a meter ahí dentro Porque si no pasa después lo que pasa Que ya me conozco yo todo esto Deja, ja, ja No hay nadie Pum Muerte y santanía No me interesa Que me toque una cosita de esas Vale Bueno Vamos a atacar primero a este A... No, no, no Tres, no, tres, no, tres, no Joder Ya lo que me faltaba No tengo suficiente ya Con matar a... Aquí, a este Como para... Si veo que tal Huyo, eh Voy a tener... Voy a huir Lo siento mucho Joder No, 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 no Huye, 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 huye Huye todo lo posible Huye Huye No mires atrás No mires atrás No mires, no mires, no mires, no mires No está, no está Si no miras, 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 no está No está Y he sobrevivido Sobrevivido Bueno Vamos a dejar ya los bailecitos tontos Fuf Es que tres murlocs me han atacado Buah Hemos estado en la capítulo anterior también a punto de modi Y ahora hemos estado a nada de morir eso Hemos estado A nada Completamente Vale Me da miedo acercarme Me ha pasado eso Y ya me da miedo acercarme Pero bueno Por lo menos nos hemos cargado aquí a los murlocs Me cuenta también Este no me ha contado Vale Si me ha contado Fuf ¿Puedo? Si, puedo Espérate Vamos a matar a este antes de nada No tengo No Vale Alrededor del Del cuello del cadáver Hay un medallón de metal Con una inscripción Que reza La Calle Rolf Heart Lord Vale Vamos a ponernos ya esto Informa a Tomás Ahora que tienes los dos medallones Llévaselos a la guardia de Tomás Al puente Así sabrá Que sus guardias murieron asesinados Vale Bueno Antes de nada Vamos a terminarnos De hacer esta misión Que ya que estamos aquí La tenemos que terminar Si, porque no pienso volver A meterme contra los murlocs Lo tengo más claro que el agua Murlocs es igual a caca Básicamente Vale Vale, nos falta Uno Uno No nos falta Vale Este mismo Ven para acá No, dos no Joder ¿Por qué tenéis que venir dos? Si he atacado a uno Vale Vamos atacando ya a este Bueno, por lo menos Nuestro compañero Se ha cargado antes A A los Bichos Ah, que no hemos podido Porque había Ah, vale Espérate Entonces Uf Vale Que no podíamos Porque pasaba eso De acuerdo El pergamino Que tenemos En el inventario No lo vamos a hacer Esa misión Olvidaros de eso Restos de lino Fuf No lo vamos a hacer ahora Lo haremos Luego Y lo haremos Más bien Aquí Sí Aquí tenemos Murlocs Y no me gustan Los murlocs No me gusta Me encanta El diseño De los murlocs Y me gusta Todo eso Pero no me gusta Enfrentarme a ellos A ver Supervisora Rylent Ehm Ese plazo Se acerca cada vez más Brujo Te ruego Date prisa En recoger Que sí Coño Toma Ehm Fantástico Gracias a ti Debería poder cumplir El plazo Quisiera demostrarte Mi agradecimiento Dándote algunas Monedas Vale Muchísimas gracias Ehm Bueno Vamos a ir a esto Ahora mismo Fube Ehm Casi morimos Casi morimos Y es serio O sea No me hubiese gustado Nada morir En este episodio Vengo casi morir No tengo que terminar la serie Es una serie De cuánto Cuatro episodios Cinco No hombre Una serie Tiene que ser mínimo De quince episodios Mínimo Ya sé cómo voy a llamar A este capítulo Creo que Creo que Si no encuentro algo Más interesante Creo que voy a llamar Este capítulo De una manera Que ya lo sé Casi muero O así O A punto De la muerte Guardia Tomás Informar a Tomás A Cironman Has averiguado Qué suerte Corrieron Rolf Y Malakai Sí Toma Los objetos Has confirmado Mis temores A Cironman Los Murlocs Son una amenaza Y no podemos Que no podemos Ignorar Vale Ehm Armadura De De paño Y cuero Por tu astucia Y valor Te entrego Un Un marcador Que vale Que vale Por una pieza De armadura Quiero que se lo lleves A Sara Tim Merline El aseradero De la vega Del este Dale El marcador Y así Te forjará Una armadura Y cuando la recibas A Cironman Usala Para defender Elwin La vega Del este Está este Sí Ya sé dónde está Acabo de estar allí Vale También terminamos esta Tienes las aletas Genial El aguacil Luan Está ansioso Por recibir noticias Del estado De la situación De En el win Me gustaría decirle Que empezamos Que empezamos a Controlar la situación Bueno No podemos Nos vamos a quitar Esto Que es poquito Y bueno Subimos ya Nivel 10 Chicos Obviamente Esto No lo vamos a detener Vale Publicamos en Twitter Y bueno Vamos a Ir aquí Es que era lógico Y teníamos que ir aquí Y después Vamos a ir Hacernos Los de Los restos De lino Que hay que Hacerlos ya Bueno Por lo demás Realmente Este capítulo Ha estado Bien movidito De peleas De misiones De todo Vale Sarra Timberlain Dame algo Que me interese Si Vale Guay Ya tenemos Esto Nos lo vamos a poner A ver como es Exactamente igual Que el anterior Y bueno Pues vamos a ir aquí A poner los restos De lino Ya estamos A nivel 10 Por cierto Esta Provoca Una agonía Reciente En el objetivo Que inflige Durante Hostia Putas Esto es una pegatina Pues nos la vamos a quedar Puesto O sea No nos la vamos a quedar Tenemos que Jugar con ella Así que De puta madre Me encanta O sea En serio Es genial Que me haya tocado Una cosilla de estas Vale Creo que Ya Vamos a hacer Esto Super rápido Vale No estamos en combate Vamos a meter esto aquí Y esto aquí Hostia Pues baja la vida O sea Telita Lo que le baja la vida No está nada mal Vale Lino Vale Tenemos que Reventarnos a todos estos Me imagino ¿No? Vale Vamos a A los bandidos Vale No hay ningún problema Vamos a enfrentarnos a estos Vale Es cuero No me interesa No me interesa tampoco mucho Sinceramente Vale Y bueno Bandido muérete ya Por favor Gracias Tú también Que realmente es sencillito Vale El de ahí dentro No sé yo si cargármelo Vamos a ir muy prudentes Esta serie Vale Lo siento mucho Para los que queráis ver Algo muy agresivo Pero no vais a tener Algo súper agresivo Podría haberme hecho Un cazador Y estaríamos todo el rato Botando Así que estaríamos todo el rato Saltando Porque en mi opinión Es una de las mejores maneras Siempre de llevar A los Los Rangos A flechas O a O a dardos O como lo queráis llamar Vale Y nos falta Una Un resto de lino Vale Esto no nos interesa Así que bueno Pues ya hemos terminado La misióncita Tampoco era muy difícil También hay que tener en cuenta Que hemos subido Aquí a nivel A nivel 10 O sea Estamos aquí A un nivel Bastante interesante No nos podemos cambiar Y no Y no vamos a poner Talentos Ni nada Así que bueno Es lo que hay Por lo menos Al menos he puesto algo Para que no sea Increíblemente complicado Lo de He puesto Lo de Que si me muero Por Por causas De De Un De un Horda No me lo cuento Como muerte Así de claro O sea Me la apuntaré Seguramente En algún lado Imagino que Los que seguiréis La serie Lo estaréis contando O me lo diréis O lo que sea Y eso No lo voy a contabilizar Como muerte Porque si no Estoy todo el lado muerto Sara Timberlane Me estoy quedando Sin Sin lino No tendrías No tendrías Tú algo de lino Que me puedas Que me puedas dar Por supuesto Ah pañuelos De Que pañuelos Tan estupendos Son un Poco ásperos Pero Pero nada A ver Que tengo que tirar Cosillas de aquí A ver Esto ni de coña A tozo Esto si Y esto también Lo podemos tirar Ahora vamos a ir a vender Antes de terminar La serie Antes de terminar El capítulo Ah vale Muy bien Como vamos Ya tenemos aquí Hasta Esto no me lo puedo poner Es amarillo Esto no se puede poner No No puedo Es amarillito Y no puedo Creo que el amarillo No lo podía poner Creo Si mal no me equivoco Bueno Nos queda Ahora Pues Ir aquí Vamos a ir a Lo que viene siendo A Villa dorada Vale Vendemos Todo lo que Todo lo que Pagamos Estoy Si vamos a vender Esta misión Como ya os he dicho Vamos a Pero si esta misión Ah vale Esta misión si la había Aceptado Lo que pasa Es que No No tenía hueco En el inventario Vale 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 Si 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 coño Que si Vale Que Pero si nuestra gente Lleva meses Sin trabajar En las minas Elwin Vale He oído hablar De ese coleccionista Pero no se Para quien trabaja Gracias por la información Nos ayudará A resolver El misterio Vale Y nos da una misión La persecución Si el coleccionista Se está llevando Luego de nuestras minas Está robando Al rey Lleva al coleccionista Ante la justicia Y tira Y traeme A mi el anillo Que se mencionaba En la nota Podría Indicarnos Para quien trabaja El coleccionista Ya que tú quieres Poner joyitas La nota Dice Que el coleccionista Se esconde En el En la plantación De calabazas De Blackwell Vale No hay ningún problema Vamos a ir allí Ahora mismo Si vamos a ir allí Vamos a hacernos Esta misióncita Que tampoco Hostia Pero allí estaban Los Los bandidos Bueno Pues vamos a ir Si Veo que me van a matar Huyo Como un cabrón Y me quedo tan a gusto Las cosas como son Porque esta misión Es opcional Realmente Pero bueno Es algo que Hay que saber Y demás Pero bueno Lo que pasa es que Si hago esto Tengo que hacer Todas las demás No me hace Ni puta gracia Pero bueno Se harán Cuando termine De grabar esto Automáticamente Vamos a Ya empezar Al directo ¿Vale? O sea Por hoy No se si voy a grabar más O si o no No lo se Pero si grabo más Será De Será Pondrá aquí Otorario Y demás Porque será más tarde Obviamente Vale Vamos Está dentro De la casa Ok Te voy a saber esto Me has aturdido Cabrón Eso no me lo habéis hecho antes Vale Esto aquí Muy bien A ver Morgan Te quiero Aquí Ven aquí No, no Vente Tú vente Que quiero hablar contigo En privado Vale Esto no lo cargamos Echando hostias Hostias Pues no lo sé Tengo que Me girar Muchísimo La vida Nos largamos Si, si, si Ya nos vamos a ir Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hombre Que si nos vamos Uff Uff Este capítulo Es bastante Ajetreado Vale Vale Bueno Le pedimos Aquí a nuestro Diablillo Nos vamos A curar Bueno Ya En el próximo Capítulo Ya estaremos Aquí Vale Me imagino Que Que estaremos Ya en esto Y aquí Misióncitas Y después Pues Ya Lleguemos A por el siguiente Mapita Pensaba Que íbamos A llegar Al mapa Nivel 15 Pero no Lleguemos A nivel 12 O así Al mapa Siguiente Me lo imagino Sería lo más Normal Llegar A ese nivel Lo que pasa es que El siguiente mapa Es un poquillo Jodidillo Pero bueno Se hará Uff Vale ¿Dónde tenemos Que entregar? Aquí Vale Al aguacil ¿No? Me gusta El martillo Un poquillo Poligonizado Pero bueno Vale De puta madre Tenemos Más bolsitas Muy bien Eh Que No me hayan dado ¿Dónde están? Ah Aquí Vale Vale Ay no Son amarillas Bueno venga Sil Creo que las cosas amarillas Si las podemos tener Los objetos de misión Si los podemos poner ¿Vale? Es que realmente No sé si voy No sé si puedo ponerme Los que no son Los que no es eso No lo sé Sinceramente Creo que Si puedo Pero No tengo No tengo Ni jodida Después lo miraré Si en el próximo capítulo Veo que no se puede ¿Vale? Eh Voy a buscarme Antes de hacer ahora El directo La información Y si leo Que en el próximo Y si leo Que no se puede poner Objetos Amarillos Eh No los quitamos Y ponemos Objetos normales Esto es muy claro O sea No hay ningún problema Pero bueno En el próximo episodio Habré vendido Las cosas Y demás Vamos a ir a Villa Dorada Así en pajarito Y bueno Chicos Os dejo aquí Con esto Bueno pues Hoy ha sido Un capítulo Bastante intenso Por lo que hemos visto Nos hemos casi muerto Dos veces Una aquí Y otra aquí Pero bueno Poco a poco Vamos Retomando cosillas Eh Como ya digo Si puedo ponerme Las cosas De este color ¿Vale? Eh Me las pondré Si no Habrá que ponerse Cosas Blancas Y grises ¿Vale? No lo sé Pero bueno Eh Espero que os esté gustando Muchísimo ¿Vale? Esta serie Y yo espero Que se pueda poner Las cosas De ese color Si no Vamos a tener Bastante Jodido Pero bueno chicos Nos vemos En el próximo capítulo Y bueno Like si os ha gustado De like si nos ha gustado Suscribiros Si nos estáis Comentando Lo queráis Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Adiós